Piensen que, ahí dicen organizaciones de regantes, las organizaciones de regantes votan a sus dirigentes cada cuatro años. El proceso militar no intervino en las asociaciones de regantes, no se animó a intervenir en las asociaciones de regantes. Bueno, ¿qué regamos? Lamentablemente el censo 2008 es una incógnita, hemos hecho algunas estimaciones sobre el censo 2008. Pero estamos regando 1.100.000, 1.050.000 hectáreas de riego con el sistema a la mendocina o a la sanjuanina, es decir, con riego integral. Que necesitamos el agua todo el año para producir. Pero lo más interesante es que eso es un sistema que crece a tasas muy lentas en el país y en cambio lo que crece y a tasas aceleradas es riego complementario. ¿Qué es este riego complementario? Es agua que se utiliza a través de una fuente, es decir, a través de un sistema de riego, se utiliza para complementar el agua de lluvia. Por lo tanto, varía lo que utilizo. Y esto es muy interesante porque ya tenemos en la zona pampeana con riego mecanizado, es decir, con estructuras específicas para regar esos pivotes enormes, los de avance lateral, tenemos alrededor de 600.000 a 650.000 hectáreas bajo riego, lo que implica algo que vamos a ver enseguida. Pero también hay un progreso interesante en el riego clásico y acá hay que reconocer cuando algunas cosas se hacen bien. El sistema del PROSAP, de inversión, de modernización del sistema de riego en Mendoza, en San Juan, en Río Negro, ha hecho un aporte muy importante para mejorar las condiciones en que se riegan, sobre todo las condiciones de infraestructura, de infraestructura básica. Obviamente no alcanza. Bueno, esto por provincia, Mendoza sigue siendo, a pesar de que se mantiene su nivel histórico, se riegan menos hectáreas pero producen mucho más, entre 110.000 hectáreas y después se ordena el resto. Como les decía recién, riego integral, riego complementario y algo que nadie ocupa, que nadie piensa, pero es determinante. Y aparte es determinante, no solo porque actúa socialmente en el mismo nivel que el riego, sino que actúa en un modo, actúa en lo mismo desde el punto de vista de la organización social, pero es completamente distinto al principio, que es el drenaje. Hay lugares de Europa, a ver, yo estudié en la Universidad de Padua, Padua es una tierra de aguas, piensan que la laguna de Venecia está a 30 kilómetros y todo flota ahí. Ahí la sociedad, todo habitante de la ciudad, todo metro cuadrado, contribuye con 1 o 2 euros por año, por metro cuadrado, para sostener los sistemas de drenaje, para poder sacarse de encima el excedente de agua. Porque tienen una cuenta hecha muy simple, estos 100 o 200 millones de euros que gastamos en esta parte de la llanura padana para sacarnos el agua de encima, significa que vamos a ganar varios millones cuando falte el agua, porque si el agua es de buena calidad, no es salinizada, se puede utilizar en el sistema y generar riego, o si no, vamos a dejar de perder. Yo vi en el diario de hoy 4.800, 4.500 millones de pesos que calculan las pérdidas de la provincia de Buenos Aires. A ver, dos años de pérdida permiten financiar gran parte de los canales o infraestructuras que hacen falta para manejar el agua. El problema es la decisión social de ponerse de acuerdo. ¿Hace falta el Estado? Sí. ¿Se puede hacer sin el Estado? También se puede hacer sin el Estado si se ponen de acuerdo. Y otra cosa muy interesante, sobre todo en este momento donde hay un desplazamiento de la ganadería muy fuerte hacia el oeste y hacia el norte, que la ganadería encuentra límites en el agua también. No solo en la productividad de las pasturas, sino que hay pastura pero no hay agua en algunos lugares. Caso del sur de San Luis, este de La Pampa, algo de Mendoza. San Luis tiene una política muy interesante de acueductos ganaderos. No sé si funcionan tan bien como dicen las autoridades, pero la idea es excelente. Recolectar agua y llevarla por tubos y mantener un sistema de acueductos ganaderos. ¿Qué implica? Un uso mucho más racional del territorio, un muy importante aumento de la productividad en pasturas y en ganadería de cría. Con un desplazamiento de ganadería hacia el oeste, es una de las cosas que habría que pensar seriamente y pedirle, por ejemplo, al PROSAP, que es una de las instituciones que podría estar financiando esto, que consiga parte de los créditos internacionales para esto. Acuérdense que un crédito internacional de infraestructura se paga al Ivor más 2. O sea, estamos hablando de una tasa del 4%. ¿Cuál es la superficie potencial de riego? Un ex superintendente que fue contratado por el BID para hacer este trabajo. A ver, Estados Unidos riega alrededor de 24 millones de hectáreas. Argentina podría estar regando 2.400.000, 2.300.000 y podría regar en su tope máximo con una enorme cantidad de infraestructura, 16 millones. Obviamente, esto es riego potencial. Pero si nosotros en los próximos 5 años pudiéramos duplicar riego complementario, estaríamos en una situación mucho mejor. La cuestión sería dónde... ¿Está bien? La cuestión sería dónde tenemos que regar. Y ese es un problema distinto. Bueno, ¿qué implica riego integral? Implica una organización muy fuerte. 145 organizaciones de regantes. Miren, donde no hay agua, la necesidad obliga. Y donde la necesidad obliga, uno se transforma. Hoy hay una organización de no regantes que participan del sistema de riego de Mendoza, que son los hoteles que bordean el Cañón de la Tuel. ¿Qué quiere decir esto? Que como utilizan indirectamente el agua, también tienen que pagar para poder utilizarla. Tienen que contribuir a su mantenimiento. Y otro, las aguas servidas industriales del canal Pescara de Mendoza serían el equivalente al riachuelo vuestro. Desde el año 2003, este es un sistema que utiliza esas aguas tratadas para riego. Es decir, que tienen un doble efecto, ambiental y productivo. Las prioridades de uso son determinantes. ¿Por qué son determinantes? Porque deciden qué es lo importante para la sociedad. Y eso lo establece la ley. Y en el caso de Mendoza, la constitución, consumo humano y riego agrícola. ¿Por qué riego agrícola y no uso industrial que corresponde al uso minero? Porque la agricultura genera sociedad. La minería genera tuarex. La minería genera campamentos donde la gente se desplaza. O sea, en cambio, la agricultura sienta a las personas. Mendoza es un oasis donde el 3% de la tierra está cultivada y el 99% de la población vive en ese 3%. Por lo tanto, la concepción que la agricultura contribuye con un valor económico a que hayan plazas, a que hayan verde urbano, a que se pueda vivir en una ciudad es determinante. Los europeos lo definen muy bien. Gran parte de su política agrícola está basada en el concepto que la agricultura genera efectos externos sobre el resto del sistema. ¿Riego complementario? Bueno, acá lo importante es estabilizar la producción a un nivel que es casi más del doble del que tendría si no tiene riego. Obviamente, esto cuesta mucha plata. 150 mil dólares, aproximadamente un equipo para 150, 170 hectáreas, con un costo operativo muchísimo más alto. Pero acuérdense que lleva el coeficiente de variación, es decir, cuánto se les mueve en el tiempo la producción, de valores del 50, 60% a valores del 10%. Es decir, que se estabiliza en un nivel muy alto. Si una región determinada puede encarar esto, bueno, lo que va a tener es un aumento de la actividad económica muy importante relacionado con la actividad que sabe llevar adelante normalmente. En Argentina hay 3.800, casi 4.000 equipos de esto en este momento. Vamos a pasar rápido. Si hay dos modelos productivos, uno, que uno lo podría decir, el modelo que ustedes conocen, el modelo típico de la zona núcleo pampeana, producir con una enorme eficiencia, posiblemente ustedes sean los más eficientes del mundo en generar armonizaciones entre distintos actores económicos para producir soja al valor más barato, como lo mostró, que ustedes aguantan precios de 400 cuando otros están en precios de 600. Que es totalmente distinto al modelo mendocino, o por lo menos a una parte del modelo mendocino, que lo que busca es generar en poca superficie altísimo valor. Esta es la cava de la bodega Salentine, en altura. Antes nos preocupábamos si el suelo era 1, ahora si el suelo es 1 o 2 no nos importa, nos importa controlar el agua y tener los factores para poder agregar valor. Es decir, que tenemos enfrentados, tenemos dos modos de pensar que se pueden aprender entre sí. El modelo de liderazgo de costo, donde todo lo que hacen es para bajar costos, seguir siendo cada vez más competitivo, y en otro donde se trata de generar un valor muy alto por unidad para poder escapar a los problemas que la Argentina nos presenta. Mientras que ustedes escapan por un lado, los mendocinos tratan de escapar por otro. Obviamente, ante aumento de costos en dólares permanentes, como son los últimos dos o tres años, no hay estrategia competitiva que aguante, solamente los aumentos extraordinarios del precio de cereales le permiten estar por encima del punto de salida de mercado o de quiebre. Sí quería referirme, antes de que se me acabe el tiempo, a que tenemos una enormidad de conflictos de agua y ambiente delante. Y el más importante que tenemos, lo voy a pasar muy rápido, es la basura. Nos vivimos desguerrando las vestiduras con un montón de cosas y no somos capaces de gestionar nuestra propia basura. Y la basura nos va a llegar a tapar. Ustedes ya sé que tienen problemas de posición final de basura. Nosotros también los tenemos y los tiene todo el país. Y es un problema que muestra nuestra incapacidad social. O sea, nuestra incapacidad, primero de generar valor de la basura, porque tiene un valor enorme y en todos los lugares lo aprovechan. O sea, nosotros lo tenemos con un valor de una informalidad total, permitiendo que compatriotas estén en una situación de miseria absoluta trabajando sobre la basura y donde, para colmo, se generan negocios muy raros alrededor de la basura. Tenemos que resolver el problema de la basura como un problema relacionado con el agua. La basura les va a terminar contaminando agua en todos los sistemas. Y no se olviden que en los sistemas, tanto de fluentes cloacales o de basurales, se tiran cosas que producen cambios muy fuertes en el ambiente, como son los remedios. Por ejemplo, los estrógenos. Los estrógenos que toman las mujeres anticonceptivos, que se utilizan en Estados Unidos y se utilizan en la ganadería, pueden cambiar, por ejemplo, hasta el comportamiento sexual de los peces, por decirlo de algún modo. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de residuos sólidos. Los líquidos cloacales es otro problema muy serio donde hay una oportunidad, sobre todo donde no tenemos agua. Yo siempre, cuando me toca hablar de esto, hablo del espejo de Israel. Israel logra usar dos o tres veces la misma agua para sus procesos productivos. Es decir, que todo el agua cloacal se trata y se reincorporá al sistema. Nosotros la tiramos como si no tuviera valor y la transformamos en un disvalor. Es decir, que a nuestro ambiente le generamos un peso negativo a través del mal manejo de nuestros propios residuos. Los efluentes industriales, bueno, ya casi quiero hacer alguna referencia al uso inadecuado de agroquímicos. Hay que tener mucho cuidado con esto. No porque estemos en una situación muy mala en el país, sino porque los grupos de opinión que hay en el país, vamos a ver enseguida el tema agua con minería, tiene un enfoque totalmente, los grupos ambientales, muy antiminero. Coincido en gran parte con ellos. El problema es que no se quedan en eso. Yo por ahí quiero ir a una marcha minera, marcha antiminera, y veo carteles que dicen no a la minería, mueran los malditos ojeros. O sea, ojo que los ponen en el mismo sistema. Muchos grupos ambientalistas meten al impacto ambiental de la minería y lo comparan con el impacto ambiental de la agricultura, que son dos mundos distintos. Que podemos aceptar que hay algún uso inadecuado de agroquímicos, pero que no es una cosa absolutamente masiva y que hemos ido mejorando en el tiempo. Ahí tenemos una de las cosas de lobby que tenemos que trabajar bien en el sector agrícola porque nos están tirando un fardo que no es nuestro. O por lo menos que no es nuestro en el peso que nos están tirando. Hay un conflicto cuantitativo entre el agua y la minería. ¿Cuánta agua hace falta para la minería? Punto para la minería. Muchos dicen que hace falta mucha agua. Sí, hace falta mucha agua. Una gran minera utiliza el agua que en Mendoza utiliza mil hectáreas de riego. Por lo tanto, es muy difícil pegarle a la minería en esto. ¿Dónde se le puede pegar? Cuando los derechos están dados. Es decir, Mendoza tiene todos sus derechos de agua distribuidos. Por lo tanto, no tiene agua disponible para darle a alguien nuevo en el sistema. Con team members. ¿Qué es que se le puedeVER?